Queremos hablar sobre tres errores en la promoción de los equipos de mejora. Esto va a estar, es un primer webinar en varias partes. El día de hoy es la primera parte y vamos a hablar de los tres errores que en mi experiencia. Cuando estamos abordando en organizaciones que ya tienen equipos inclusive de mejora o tienen iniciativas individuales, sienten que no se está desarrollando una cultura o que no están avanzando sus proyectos. O inclusive en la experiencia que tenemos, cuando se arrancan los proyectos, la alta dirección está tan, tan emocionada que empiezan a generar muchos y muchos y muchos proyectos tratando de resolver sus problemas más rápido o de abarcar a más y más personas en un mismo periodo de tiempo. Esto pareciera que es muy bueno, sobre todo cuando todo mundo quiere aprender. Sin embargo, sí también genera algún tipo de problemas y entonces necesitamos hablar de estos que son los que, repito, inhiben un poquito el avance de la cultura y de los proyectos de mejora. El error número uno del día de hoy que queremos compartir con ustedes, sobre todo pensemos que vamos a una organización, nos piden que iniciemos equipos de mejora o que reactivemos el proceso o que les demos algún tipo de recomendaciones sobre lo que ya están haciendo. Pues el primer error que encontramos es que sí tienen la capacidad de convocar a las personas, tienen la capacidad de capacitarlos, tienen la capacidad de formar proyectos, de hacer equipos, los arrancan. Y en un primer ciclo les va muy bien porque forman cinco o seis equipos, cuatro, cinco, seis equipos y la persona de calidad o de mejora continua, pues es la responsable de darle seguimiento a estos cuatro o cinco equipos. Pero cuando ya estos cuatro o cinco equipos empiezan a hacer su segundo proyecto y vuelven a arrancar con un equipo, un grupo de cinco o seis equipos, pues ahora ya tienes que estar viendo por diez equipos. Los cinco que están en la segunda vuelta, en su segundo proyecto y los cinco que estás arrancando. Y en el mismo año, es decir, tal vez cuatro o ocho meses después, arrancas un tercer, una tercera generación de equipos que serán otros cinco equipos. Los de la primera generación ya van en su tercer proyecto y los de la segunda generación van por el segundo. Y entonces ya resulta que tienes que darle de comer y tienes que cuidar a quince equipos, quince equipos. Y el único responsable es una sola persona, la misma persona que arrancó con la primera generación de los mismos. Entonces ahí es donde la organización no se ha dado cuenta que no ha podido construir una estructura de soporte que permita el dar mayor apoyo a todo lo que se requiere para estos procesos de cambio, que son los procesos de mejora continua. Por ejemplo, ¿quién le da el apoyo y el seguimiento a los equipos? Porque una vez que acaban luego los cursos y se les dejan las tareas o se les dejan los proyectos, pueden pasar dos, tres semanas y nadie va y cuida a los equipos y a los proyectos. Se les dice que se reúnan una vez por semana, pero es imposible a veces pensar que un solo coordinador de calidad, de aseguramiento, de gestión de calidad, solito o solita, va a poder estar haciendo su trabajo y aparte estar cuidando a cinco equipos todas las semanas que se reúnen una o dos horas por semana. Entonces no está dado el apoyo y el seguimiento a los equipos. Tampoco está calculada la autorización de tiempos y de recursos. Recursos no me refiero solo a dinero, sino si realmente hemos tomado en cuenta si las personas tienen tiempo, porque entonces los principales opositores, entre comillas, de que se haga mejora continua, pues son los supervisores y las jefaturas, porque no pueden estar, no es tan fácil que las personas se estén reuniendo, que vayan a juntas, que se estén capacitando, porque les rompen un poquito la capacidad de producción, y no se están autorizando desde la alta dirección este tipo de tiempos y recursos. Por otro lado, tampoco hay una manera de evaluar el desempeño. La única manera que evalúan muchas empresas el desempeño es en base al resultado económico de las mejoras. Entonces aquellas personas que no generan ideas, o al menos no pareciera que generan ideas de muy alto impacto económico, no se les permite hacer equipos, o no se les dé el apoyo que necesitan para que se puedan reunir, para que puedan desarrollar sus procesos de mejora continua. No hay realmente indicadores que puedan medir el desempeño de cada una de las personas en su crecimiento personal. Simple y sencillamente es dinero o impacto económico. Entonces es un error, porque no se promueve correctamente la mejora continua. Y por último, pues el otro error, dentro de este error uno, que tiene que ver con la estructura de soporte, y con todo el apoyo que debe venir de la alta dirección, no hay un sistema de reconocimiento para el personal. Es decir, no está claro cuál es la diferencia entre los que sí hacen mejoras y los que no hacen mejoras, o las que no hacen y las que sí hacen mejoras. Si sí hago o no hago 5S, si sí o no me reúno, si sí participo en los equipos, si sí estoy en los concursos de innovación. Entonces, como ustedes pueden ver, este error, pues tiene que ver con que no hay realmente una estructura planeada, ¿no? Entonces, hay capacitación, sí, hay definición de proyectos, sí, se forman equipos, pero al final acaban siendo, echarle ganas, porque se forman y pues con lo mismo tienes que reunirte, tienes que sacar el trabajo, no hay reconocimiento, no hay quien te esté asesorando, y casi al final del proyecto se acercan los de la alta dirección y te dicen que por qué no hiciste otra cosa. Eso normalmente es muy delicado, ¿no? Y por otro lado, nos podemos dar cuenta también de este tema de soporte. Cuando uno empieza a preguntar, oye, y si fuera un tipo manual del sistema de gestión, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para asignar proyectos, seleccionar y asignar proyectos? ¿Cuál es el procedimiento para formar o no un equipo? ¿Cuál es el procedimiento para ejecutar una metodología o implantar una mejora? ¿Cuál es el protocolo que utilizas tú para la estabilización y estandarización de todas las mejoras que se están generando en la organización? Y honestamente nos damos cuenta que no hay estándares, no hay procedimientos, y por lo tanto, no hay manera que hagas assessments o auditorías operativas de tu mismo sistema de mejora continua. Entonces, pues, es un error. Estás arrancando algo como si fuera de generación espontánea. Y ya para qué decir, pues, tampoco hay un procedimiento para dar reconocimientos y no hay un procedimiento para desarrollar a las personas en materia de mejora continua. Entonces, se vuelve un sistema de mejora que no tiene pies y cabeza y es un error en la promoción. Es decir, en el cortísimo plazo revienta. Es decir, no progresa este movimiento de equipos de mejora o de mejora continua. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que les podemos dar? Uno, cuando se haga el diseño, o si es que ya lo tienen, revísenlo, vean su sistema de mejora, vean cuáles son sus pilares, pero en particular para la promoción de la mejora continua, es muy importante recalcar, como siempre, que se requiere de compromiso directivo. No voy a decir más de ello. Hay muchas maneras de medir el liderazgo, hay muchas maneras de medir el engagement o el compromiso. Tenemos un par de webinars donde hablamos de los problemas y las recomendaciones que damos para mejorar el compromiso y el engagement de la alta dirección. Yo les recomiendo que vean esos webinars. Definitivamente no hay una estructura de apoyo, como ya lo mencioné anteriormente. No hay un padrino, no hay una asignación de recursos, no hay realmente un apoyo en términos de asesoría y consultoría que permita que lo que te enseñaron en un aula lo puedas estar aplicando en el día a día. No hay claridad de los roles directivos y gerenciales, es decir, no está claro cuántas horas le tienen que dedicar los directores, los gerentes, a la mejora continua por semana. No está claro. Y tampoco está claro los roles de los mandos intermedios y del staff. Es decir, si ya tengo equipos, ahora cuál es el rol del gerente o cuál es el rol de la jefatura, cuál es el rol de director. No están claras. Y esto es importante tenerlo, sobre todo para garantizar que a lo largo de los diferentes procesos, por ejemplo, a lo largo de la formación de un equipo, ¿cuáles son estos roles? A lo largo de la solución de un problema, ¿cuáles son estos roles? Si estás en el diseño, a lo largo del diseño del nuevo producto, nuevo servicio, nuevo proceso, estás haciendo un design thinking con implantación, estás haciendo una reingeniería, a lo largo de ese proceso de ejecución, ¿cuál es el rol del director, de los gerentes, del staff, de los mandos intermedios? Es decir, si tuvieras que hacer un diagrama de flujo con responsables, un flujo grama, te das cuenta que todos los diagramas se mantienen siempre nada más con los equipos. No hay interacción con los mandos superiores. Por eso, entonces, pues es importante que se esté muy claro a lo largo de la ejecución de cualquier tipo de proyecto de mejora, ¿cuáles son los roles de la alta dirección, alta gerencia y mandos staff y mandos intermedios? Es muy importante incluir en las actividades diarias las cargas de tiempos asociados a la mejora y sus proyectos. Si yo estamos diciendo que para que tú estés haciendo proyectos de mejora, tienes que hacer reuniones o dedicarles al estudio entre 60 y 90 minutos cada semana, pues de tu jornada laboral, sea de 40, 48 horas, pues cada semana tendrás que pensar, vamos a hablar de números redondos, que entre una hora, hora y media de esas 48, tú se la vas a dedicar a tu proyecto de mejora. Y vean que es difícil tratar de garantizar o cómo sacarle a todo el personal en la planeación del proceso, en la planeación del servicio, cómo garantizar que le voy a poder dar permiso a las personas de que se reúnan y que hagan proyectos de mejora más o menos entre una y dos horas cada semana. A eso nos referimos con incluir dentro de las cargas de trabajo los tiempos que las personas le puedan dedicar a la mejora. Ustedes me dirán, es que no hay tiempo. Bueno, pero si la gente no mejora, de todas maneras vas a seguir igual sin tener tiempo. El reto de la mejora también es cómo hacer las cosas mucho más fáciles, mucho más rápidas, mucho más ágiles, que además permitan darle a las personas mayor tiempo para que puedan reflexionar, puedan pensar, puedan capacitarse y hacer las cosas mejor. Y esto implica entonces también que todo debería de estar dentro de un sistema documental. Yo no digo que lo declaren frente a las normas ISO o la norma internacional. Hay cosas del sistema de mejora que no es necesario documentar. Documentar dentro del sistema de gestión. Pero, pues, en esa misma tónica, ¿cómo entras en el manual de procedimientos? ¿Cómo entras en qué procedimientos? ¿Cuáles son las instrucciones de trabajo para la mejora continua? ¿Y cuáles son los estándares técnicos de cada uno de los diferentes productos, servicios y procesos de la mejora continua? Como te das cuenta, pues, hay un rollo de cosas que se deberían de poder hacer. Algunos temas relevantes. Y los tratamos en otros webinars, pues, casi con una hora de duración. El tema del sistema de mejora y cómo tener una estructura de soporte. Yo les recomiendo que vean esos webinars con mayor detalle. Pero, ¿cuántas empresas no tienen un equipo líder que esté el padrino o el campeón de la mejora continua? No hay un equipo de planeación y ejecución, es decir, no hay un responsable del sistema de mejora continua o solo es una sola persona que lleva, hizo eso, aquello, y lleva mejora continua, lleva seguridad, lleva también la parte laboratoria de control de calidad. Son muchas cosas. Y, curiosamente, lo de mejora continua no necesariamente está definido con el tema de responsables. Tampoco están claros los roles de promotores y a mí me preocupa mucho el tema de asesores internos. Porque una cosa es que capacites a las personas y otra cosa es que ciertas personas que ya están capacitadas no solamente sean buenos profesores, sino que además sean buenos asesores internos. Que ya sea un nivel de habilidad y competencia, pues, muy arriba, sería el siguiente nivel de puedo enseñar. Entonces, no solo enseño, sino que también puedo asesorar. Y, bueno, pues, tampoco están claros cómo se conforman los equipos y cómo se da la parte de seguimiento y control. O sea, honestamente, ¿cuántas veces hemos visto que resuelves un tema y vuelves a reincidir en los siguientes meses? O que las mejores ya se hicieron, pero no se estandarizaron, no forman parte de los manuales de los sistemas de gestión y en la otra planta nueva, pues, no lo replicamos, nadie supo y vuelven a cometer los mismos errores. Si tú, además, eres parte de una estructura corporativa global, que tengas un jefe en Latinoamérica, un jefe en Northamérica, es decir, que tengas un regional, como se le dice, y a la vez, arriba del regional están el global y el corporativo, pues, cuando estamos hablando de que tienes que tener una estructura de soporte, se refiere a la estructura de soporte corporativa, estructura de soporte regional y la estructura de soporte local que tengas en tu organización. Por otro lado, pues, cuando hablamos de roles, pues, ¿quién es el responsable en tu sistema de mejora o en tus equipos de mejora de hacer la planeación de los qué es, los cómos y los cuánto? ¿Quién es el responsable de desplegar los grandes títulos de los objetivos en objetivos por gerencia, por jefatura? Y se van a dar cuenta que no se hace. Es decir, a nivel operativo, ¿cuántas cosas vemos que lo que las personas hacen es lo que está en el manual de procedimientos y solo cumplen los pasos? Solamente cumplen paso uno, paso dos, paso tres, y creen que con eso se va a lograr el métrico de desempeño. Porque no hay ningún punto de control dentro del proceso. Es decir, no están monitoreando el proceso para, en su caso, poderlo detener o poderlo ajustar o poderlo mejorar en el mismo proceso. Entonces, medimos, es muy común que midamos en la parte operativa a las personas solamente si cumplieron o no cumplieron con los pasos, pero no si midieron y si tomaron alguna decisión. Y eso solo se puede lograr cuando se despliegan correctamente los objetivos y metas por capas, por niveles. De la administración del sistema mismo, deberíamos estarlo cuestionando en términos de mejora continua. Y toda la parte de quién es el responsable de la promoción y difusión de la mejora, quién es de la documentación, estandarización, capacitación y asesoría interna, como ya lo mencionamos. Entonces, pues es una recomendación que es, hay que tomar en serio a la mejora continua. No es un tema de tomar un curso y que hagan proyectos. Hay que construir todo un sistema o subsistema de mejoramiento dentro de la organización. Y esto entonces implica dentro de todo lo demás, ¿verdad?, pues que se cumpla con esta recomendación de los puntos que ya mencionamos. ¡Gracias!